Hola a todos, todas, todes. Es una enorme alegría darles la bienvenida a esta 18ª edición de la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. Como muchos y muchas de ustedes saben, la sede desde el 2003 de esta conferencia ha sido el Congreso de la Nación Argentina. Esta vez, y en el marco de la pandemia del coronavirus, inauguramos nuestra primera edición virtual, dando inicio también a los festejos de los 25 años de vida de intercambios Asociación Civil. Nos alegra la continuidad de este espacio y el entusiasmo que hicieron posible mantenerlo. Cada una de las conferencias fueron encuentros que ayudaron a reconocer el fracaso de casi 60 años de intentos por controlar la oferta y demanda de drogas desde que se aprobara la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. La conferencia ha tenido siempre la intención de interpelar los discursos de sentido común y las respuestas apresuradas y efectivistas y proponer alternativas de acción que superen el paradigma prohibicionista. En esta nueva conferencia, así como en las anteriores, repetimos que para nosotros reconocer el fracaso de las políticas hegemónicas implementadas hasta ahora no es, como sostienen algunos, bajar los brazos, sino tener la valentía de animarnos a pensar en nuevas herramientas que enfrenten efectivamente el crimen organizado y la corrupción, que aborden los problemas sociales y de salud con los consumos problemáticos de drogas, sin tutelar ni castigar a las personas afectadas, que produzcan verdaderas acciones preventivas que superen los meros mensajes amenazadores y voluntaristas. Esta conferencia suma nuevos actores al debate con la intención de consolidar una masa crítica que desde distintos espacios y perspectivas coincida en reclamar respuestas más integrales y multisectoriales en las que lo público se construya entre el Estado y la sociedad y en las que sociedad signifique un concepto inclusivo de sujetos y poblaciones tantas veces invisibilizado o rotulados despectivamente como diferentes. Es por eso que esta conferencia sobre políticas de drogas se propone desde su comienzo propiciar un debate social informado con miras e impulsar políticas no punitivas basadas científicamente que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas y generar un intercambio a nivel nacional y regional entre académicos, decisores políticos, activistas y legisladores quienes diseñan y ejecutan las políticas y quienes las reciben, las usufructúan y muchas veces las padecen a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones. Y como no podía ser de otra manera, al igual que nuestras vidas, esta conferencia estará atravesada por el COVID, por el contexto de pandemia que ha dejado más al descubierto las deficiencias estructurales que tenemos como sociedad para dar respuestas a los distintos problemas que van apareciendo y que no hacen más que ampliar las brechas y las desigualdades. Quiero dar comienzo a esta primera mesa de la conferencia, a las políticas del gobierno nacional, los organismos, la visión de los organismos multilaterales, cuáles son las perspectivas para la pospandemia. Que como desde su primera edición cuenta entre sus integrantes a las máximas autoridades nacionales en materia de drogas y en este caso también a una persona que integró el mecanismo de fiscalización internacional de políticas de drogas. Y en ese sentido quiero pedir disculpas en nombre de la secretaria de drogas que ha tenido un problema personal y que ha enviado un pequeño mensaje para compartir con todos y todas nosotros y nosotras. Estimados amigos y amigas de Intercambios, los saludo en esta jornada número 18 sabiendo que cumple 25 años de trabajo incansable en poner perspectiva de derechos humanos a los temas de drogas. Debido a una urgencia personal, hoy no podré acompañarlos. Con la alegría de encontrarnos en el camino de articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil que pone al cuidado en el centro, quedo a la disposición para participar con un gusto en cualquiera de las actividades de la agenda y deseo que tengan una gran jornada. Quiero agradecer a la ministra Sabina Frédéric que nos acompaña, el profesor Francisco Tumí. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera mesa. Quiero agradecer también el interés de todas las personas que se anotaron para la conferencia y también el esfuerzo de aquellos y aquellas que han tenido la posibilidad de colaborar con intercambios. Queremos decirles que esos aportes nos ayudan a desarrollar actividades como estas para seguir visibilizando los derechos de las personas que usan drogas, a contrarrestar la estigmatización y a impulsar políticas de drogas no punitivas. Quienes todavía no han colaborado y quieran hacerlo pueden encontrar un colaborá en el blog de la conferencia que es Conferencia drogas2020.wordpress.com. Tendrán la opción de hacerlo y gracias por ayudarnos a sostener este espacio. En relación a la dinámica de esta y el resto de las 10 mesas de la conferencia que vamos a desarrollar a lo largo de toda esta semana a las 10 y a las 18 horas, cada panelista hará una breve presentación y luego abriremos a un diálogo con los asistentes a partir de la participación de todos y todas ustedes en el chat de Facebook. Entonces les pedimos que vayan dejando ahí sus preguntas como para poder ayudarnos con el diálogo con los expositores. Y sin más preámbulos y pidiendo disculpas nuevamente por esta mala pasada que nos ha jugado el Zoom en esta ocasión, quiero presentar entonces a nuestra Ministra de Seguridad, Sabina Frédéric. Sabina estudió Antropología en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en Antropología Social en la Universidad de Utrecht, Holanda. Ejerce como profesora en la Universidad de Quilmes, investigadora independiente del CONICET. Además se desempeña como coordinadora del grupo de estudios sobre policías y fuerzas de seguridad que se desarrolla en el Centro de Antropología Social. Coordina también el grupo de trabajo de CLACSO, Policías y Seguridad de Regímenes Democráticos, y fue directora del Doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes. Entre el 2009 y el 2011 también estuvo en la función pública siendo subsecretaria de formación del Ministerio de Defensa de la República Argentina. Sabina, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, y te dejo la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la Asociación Intercambio por la invitación a estar en esta decimoctava conferencia sobre Políticas de Drogas. Entiendo que me están escuchando bien, ¿no es cierto? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, bueno. Yo voy a ser breve, tengo que pedir disculpas porque 11 y cuarto, 11 y 20, tendría que dejar la oficina para ir a otra reunión. En principio, hacerles un poco un raconto de estos primeros ocho meses de gestión en el Ministerio de Seguridad sobre esta temática. Nosotros llegamos al Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre del 2019 con algunos datos y muchas preocupaciones sobre lo que ha sido la política de control del consumo de drogas y de los mercados ilícitos de drogas ilegalizadas. Algunos datos preocupantes que teníamos en ese momento como punto de partida eran en principio la encuesta 2017 de Sedronar, que todos la deben conocer, que mostraba que se había producido un incremento en el consumo de alcohol, de psicofármacos legales, de marihuana y cocaína, que había habido una baja en la edad de inicio en esos consumos y que además había una percepción por parte de la población encuestada de que era más fácil acceder a esas drogas, a esas sustancias en los últimos años. Además de esta encuesta, que es la última que tenemos, y entiendo que Sedronar está ya preparando una para actualizar la información, también teníamos el dato del incremento alarmante de la población encarcelada por narcomenudeo y la creciente cantidad de mujeres encarceladas vinculadas a la ley 23.737. Al llegar al Ministerio de Seguridad de la Nación, nos encontramos con una, digamos, primero con un debate que ustedes saben mejor que yo, porque son más especialistas en este tema de lo que yo soy, un debate pendiente, ¿no? Un debate pendiente y ese debate, lo que yo percibí en estos meses, sobre todo en los primeros meses de gestión antes de la pandemia, es que era un debate que comprometía sobre todo a asociaciones de la sociedad civil, a muchas organizaciones de la sociedad civil y menos actores estatales, con excepción de algunos diputados nacionales y senadores o ex diputados nacionales y senadores que sí habían tenido una preocupación creciente por pensar en el Ejecutivo, me refiero, por supuesto, en el Poder Judicial también hay actores preocupados por este tema. Pero lo que yo percibí es que el interés y el debate más urgente estaba siendo demandado por organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio de Seguridad de la Nación, además, tenía en sus manos, algo que yo, de lo cual me enteré realmente al llegar acá, una participación clave en la reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal, de para uso científico y medicinal. En esa reglamentación, el Ministerio de Seguridad tiene, porque todavía está vigente, un rol clave, que es el de inspeccionar los predios que estarían siendo destinados al cultivo en mediana y gran escala de cannabis. La obligación del Ministerio era, según la reglamentación, inspeccionar esos predios y establecer medidas de seguridad. La resolución que aprobó el Ministerio de Seguridad en su momento, en la gestión de Patricia Bullrich, es una resolución, porque insisto, está vigente, muy amplia, que no establece ningún tipo de obligación por parte del Ministerio de Seguridad de controlar las medidas de seguridad que, en todo caso, esos organismos estatales, que son los autorizados para cultivar cannabis, debían aplicar. Lo cierto es que, durante los meses de enero y febrero, nosotros trabajamos con todas las organizaciones de la sociedad civil y con el CONICET y la red de CONICET para rever la reglamentación, y el Ministerio de Salud, por supuesto, para rever la reglamentación, porque el Ministerio de Seguridad es organismo de aplicación, y ahí lo que percibí, que es un poco lo que comentaba antes, es un debate muy profundo, digamos, desplegado en la sociedad civil, que no encontré al interior de los organismos de gobierno, para decirlo de alguna manera. También nos encontramos, en los primeros dos meses de la gestión, con los datos que había dejado la gestión que se fue. Nosotros también veníamos con una hipótesis que las fuerzas federales se habían ocupado principalmente de perseguir el narcomenudeo y a los consumidores de droga, y vimos, y eso es algo que fue publicado en principios de febrero de este año, del 2020, lo que vimos es que había habido un dispendio de recursos de las fuerzas federales invertidos en la persecución del último eslabón de la cadena, y no así, de las grandes organizaciones criminales, que son las que producen violencia en el nivel del narcomenudeo. La verdad que los datos eran estremecedores, un 93% de los operativos dedicados a secuestrar una ínfima cantidad de drogas ilegales. Esa información, ese análisis que hicimos en su momento, fue muy importante para orientar, o reorientar, mejor dicho, el esfuerzo de las fuerzas de seguridad federales en la persecución de todo lo que son las redes y las organizaciones de gran escala que se ocupan del tráfico de drogas. Es así que durante los meses de enero y febrero, hasta la cuarentena, y a partir del mes de julio también, las fuerzas federales empezaron a mostrar una proactividad hacia la identificación y la persecución de grandes cargamentos. Y además de algo que nosotros también creemos que es clave, que es la apuesta del Ministerio de Seguridad de Nación a desarrollar análisis criminal, investigaciones criminales, y hacer un trabajo más en cooperación con los poderes judiciales para vincular causas. Y ahí hay, me parece, otra faceta importante que uno puede ver, sí, mucho más en el Poder Legislativo, y sobre todo en el Ministerio Público Fiscal, que es los efectos que ha tenido la defederalización de la Ley 23.737 sobre la proliferación de causas, la amplificación de causas que no tienen conexión entre sí, y que de alguna manera obstaculizan el trabajo de la justicia para poder llegar a las grandes organizaciones criminales. Así que hay una evaluación hecha por parte del Poder Judicial sobre los efectos especialmente de la defederalización. Sabemos que tienen pocas provincias, pero que hay algunas provincias que están interesadas en avanzar en esa dirección y no están tan atentas a los indicadores que está mostrando el Ministerio Público Fiscal sobre la ineficacia, muchas veces esas políticas para atacar a las grandes organizaciones criminales. De manera que nosotros en estos meses de gestión, interrumpidos en algún sentido por la pandemia, la cuarentena, porque realmente cayó estrepitosamente ahí el delito, la circulación, el acceso a las drogas, si nos ocupamos de, además de orientar el trabajo de las fuerzas federales hacia las grandes organizaciones criminales, como les decía, también establecer vínculos con los organismos del Estado, sobre todo con Sedronar, que bueno, y Gabriela no pudo estar, me hubiera dado pie para contar qué estuvimos haciendo, para tener también un abordaje en los casos en que las fuerzas de seguridad federales desarrollen tareas de seguridad ciudadana, hoy en el Gran Buenos Aires tenemos una cantidad significativa de efectivos de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal que están teniendo intervenciones muy diferentes de las que habitualmente tienen, para que el abordaje en el caso de aquellos que consumidores o consumidores que tienen problemas de adicción, sean abordados por las fuerzas de seguridad a través de una acción más sanitaria que punitiva. Hicimos algunos encuentros en la Villa 1114, por ejemplo, con Gendarmería, por una serie de episodios que ocurrieron durante la cuarentena de jóvenes, con una situación muy complicada, digamos, casi ya con dificultades muy grandes, para ser inclusive hasta abordados por los sectores de la iglesia, que en general tienen un buen trabajo hacia esos chicos, e introdujimos esta referencia, es decir, datos concretos de cuáles eran los lugares y los teléfonos a los cuales la policía debía llamar para poder contener situaciones de este tipo. Lo que quiero decir es que el Ministerio de Seguridad de la Nación se está ocupando de tener herramientas diferentes para problemas distintos. Para quienes son consumidores, que tienen consumos problemáticos, para quienes son traficantes, que son otras las herramientas que deben ser utilizadas. Para ir cerrando, en este momento nos encontramos revisando un protocolo de intervención frente a personas con consumos problemáticos de drogas, es un protocolo que fue aprobado en el 2013, que va más por la negativa que por la positiva, nosotros queremos hacer un protocolo proactivo, está siendo revisado por los integrantes de las fuerzas federales que tienen actividades, intervención en seguridad ciudadana, y luego, en el curso de, sobre todo de los primeros meses, y ahora que estamos retomando una agenda post-pandemia, lo que se definió al interior del Poder Ejecutivo Nacional, en conversación con, insisto, con autoridades de CONICET, con autoridades de CEDRONAR, de Jefatura de Gabinete, Ministerio de Justicia, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, en conformar un grupo de trabajo interministerial sobre consumo de sustancias y cuidados. Con la idea de dar un debate sobre la Ley 23.37, que es una ley que, a todas luces, estableció la política predominante del Estado hacia las drogas. Es una ley que tiene 30 años ya, es una ley que nos ha dejado una cantidad enorme de personas encarceladas, y no ha bajado la oferta de drogas en el mercado. Es decir, es una ley que nos ha dado herramientas que creo que hay que evaluarlas para determinar si es necesario hacer ahí algunos ajustes. Pero cualquier definición sobre eso no es una definición que le competa solo al Ministerio de Seguridad de la Nación, claramente. Son otros los ministros que deben intervenir, y también, por supuesto, actores del Poder Legislativo y Judicial que son parte interviniente de este tema. Bueno, esto es un poco lo que quería yo contarles, es un poco el derrotero de nuestras intervenciones en este tema, y bueno, y quedo abierta, por supuesto, a las preguntas que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, Ministra Frédéric. Muchas gracias, Sabina, por tu intervención. Más que interesante poder reconocer este lugar que tiene la sociedad civil que ha tenido hasta ahora en lo que tiene que ver con este recorrido en análisis de políticas de drogas. Buenísimo el sinceramiento para poder pensar estrategias, y como vos decías, me parece que es clarísimo, herramientas diferentes para problemáticas distintas. Ya están apareciendo algunas preguntas que vamos a sostener para luego de la presentación de Francisco Tumí. Y bueno, al igual que la Ministra, te voy a pedir Francisco si podemos acotar la presentación a 10 minutos para que nos dé tiempo para el diálogo con la Ministra y con vos luego de terminada tu presentación. Quiero agradecer a las casi 200 personas que se han sumado por ahora a esta transmisión en vivo vía Facebook. Francisco Tumí, colombiano de nacimiento y vivió ahí casi toda su vida. Hasta hace muy poquito fue miembro... Casualmente su última misión como parte de la GIFO fue a la Argentina. Es miembro del Comité de Asesores Científicos del Informe Mundial sobre las Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito desde su origen en el 2016. Miembro del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe de la Fundación Frederick Eber, también desde su fundación. Fue profesor titular de Economía y director fundador del Centro de Estudios y Observatorio de Drogas y Delito de la Universidad del Rosario en Bogotá que ha dado importantísimos aportes al campo de los problemas relacionados con las drogas. Es autor de libros, artículos y otras publicaciones. Muchísimas gracias Francisco, nos has acompañado en alguna oportunidad en las conferencias latinoamericanas, por primera vez en la Conferencia Nacional. Queremos agradecer mucho tu participación. Bueno, muchas gracias. A mí es un privilegio poder participar en este foro. Y quisiera simplemente empezar rápidamente con mi presentación. Yo he estado en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ocho años, hasta realmente hace muy poco. Y quiero compartir con ustedes el screen. Ya podés, se supone que ya podés compartir, Francisco. No me entra. Bueno, entonces lo simplemente hablaré. A ver, un segundo. Se supone que ya... Un momento. Ok. No, a ver, podés probar una vez más. Ya, ya parece que sí. Ok, gracias y disculpe. Ok, muy bien. Bueno, yo quiero resumir un poco la evolución del sistema internacional porque quiero resaltar las debilidades fundamentales que esto tiene. Es decir, la meta fundamental del sistema, desde sus inicios, 1909, fue limitar los usos de las drogas controladas solamente a usos médicos y científicos. Para llegar a eso, la comisión, en la misión, en la convención del 61, había que justificarlo. Y entonces se argumentó que esto se hacía por la salud física y el bienestar de la humanidad. O, sin embargo, en las versiones en español y en inglés y en francés, es por la salud física y moral de la humanidad. O sea, no sé cómo se pueda tener una moral única en el mundo, pero bueno. Y la solución para... La única política y la única solución que se ha dado es simplemente prohibir todos los usos médicos y científicos. Todo lo que no sea médico y científico. El proceso de llegar allí tomó mucho tiempo por desacuerdo entre países y al final la convención del 61 requiere penalizar toda producción y comercio de las drogas controladas, pero no su consumo. La convención del 88 cambió esto, lo alteró. Requiere criminalizar al consumidor, pero no penalizarlo necesariamente. Todo el sistema tiene un sesgo autoritario muy fuerte. Por ejemplo, las convenciones tienen artículos que permiten a los que los países tengan políticas mucho más estrictas o rigurosas de las requeridas por las convenciones. Sin embargo, las convenciones no definen los términos más importantes en ellas. Cuáles son los fines médicos y científicos, que es salud, que es salud física o salud moral. Esto hace que las convenciones tengan vacíos o lagunas legales grandes, por los cuales no hay una única forma para determinar si una política está o no está necesariamente de acuerdo con las convenciones. Porque claramente se puede argumentar que si estamos buscando maximizar el bienestar de una sociedad, el garrote solo no es la única solución. En el fondo, hay un problema porque no se define claramente cuál es el problema de la droga. No se sabe qué es lo que se quiere resolver. Esto se da por sobreentendido y que se va a solucionar simplemente prohibiendo. La JIFE, ya en el año 2003, reconoció y decidió este problema y decidió que iba a interpretar las convenciones para poder hacer su trabajo. El resultado ha sido que la interpretación de las convenciones en las Naciones Unidas depende de quiénes sean los miembros de la Junta. A través del tiempo, la ONU ha argumentado que su meta de un mundo sin drogas, que está implícita en la prohibición, pues que esa es su meta, pero se ha reconocido que es inalcanzable. A su vez, durante muchas décadas, varias décadas, la JIFE argumentó que no podía tener en cuenta asuntos de derechos humanos porque eso no estaba en su mandato. Las convenciones fueron anteriores a la, la convención del 61 fue anterior a la de los derechos humanos y, por lo tanto, implícitamente estuvo de acuerdo con la guerra contra las drogas. Lo que sucede en las Naciones Unidas es que los gobiernos autoritarios del mundo apoyan firmemente la mano dura y algunas sociedades abiertas con tendencias liberales tienen dificultades para cumplir con las convenciones. Sin embargo, a partir del año 12, en los últimos ocho años, ha habido una evolución lenta, pero que ha avanzado bastante en las Naciones Unidas. Hoy en día, la JIFE y los órganos de drogas de la ONU requieren que las políticas de drogas respeten todas las convenciones de derechos humanos. Esto se aplica a los cultivadores, productores, traficantes, etcétera, a todas las personas, a todos los que estén involucrados en la red que va desde la producción hasta el consumo y aún el lavado de dinero luego. Hoy en día, la JIFE se ha opuesto abiertamente a la pena de muerte por crímenes de drogas. Me siento orgulloso de ser persona no grata en las Filipinas actualmente. Te insiste que las penas sean proporcionales a los crímenes, que el consumo se ha tratado como un asunto de salud pública y la adicción como una enfermedad, que las políticas de droga deben tener un enfoque de género, que no tiene sentido meter a la cárcel a una mujer que está tratando de vender un poco de marihuana para sostener a sus hijos. Una mujer cabeza de familia la mete a la cárcel por droga y los chicos, sus hijos, quedan totalmente perdidos en el mundo. Los órganos de drogas de las Naciones Unidas, sin embargo, han evolucionado también reconociendo la complejidad. Es decir, que el problema es un problema complejo y es uno de muchos males sociales. Que la corrupción, desnutrición, bajo nivel de educación, crisis económica, desempleo, violencia, desigualdad de ingresos y riqueza, segregación, discriminación racial, étnica, social, de género, etc. Todos estos factores están interrelacionados circularmente y se retroalimentan. Los fenómenos de drogas no tienen causas directas, sino factores que aumentan o disminuyen la probabilidad de que estos fenómenos aparezcan. Por consiguiente, la complejidad presenta muchos desafíos. En principio, requiere aceptar que no puede haber una política simple igual para todos los países. Porque todos esos factores que contribuyen al problema varían de manera extraordinaria de un país a otro. Además, dado que ya las Naciones Unidas reconocen, y lo han hecho en muchas publicaciones, que la meta del mundo sin drogas es inalcanzable, es necesario empezar a aprender a convivir en un mundo con drogas. Básicamente, buscando minimizar los costos sociales del uso de las drogas. Por eso me alegra mucho estar aquí con la doctora Frédéric. No porque sea la ministra, sino porque es un antropólogo, que claramente puede entender eso. La complejidad también requiere aceptar políticas experimentales. Se requiere que las políticas de drogas sean parte de un programa integral de políticas sociales, culturales y económicas que se complementen y que surjan de abajo hacia arriba. Esto requiere definir el problema de las drogas en una forma clara. Hasta ahora se ha definido ingenuamente como uno de simple, simple de oferta y demanda. En el lado de los países primordialmente consumidores, lo definen como un problema de oferta. Y en el de los países primordialmente consumidores, productores, es un problema de demanda. Y están en ambos lados, están atrapados en eso. Sin embargo, yo desafío a cualquier colega mío, profesor de economía, a que me explique que si esto es un problema de demanda y de oferta, ¿por qué es que un país como Colombia concentró la producción de cocaína, cuya rentabilidad es muchísimo más alta que la de cualquier otra exportación del país? Y es el producto en el mundo donde tienen menos competidores. ¿Por qué si esto es de demanda y oferta? Si ese es el problema, ¿por qué es que la mayoría de países que antes cultivaban coca cuando era legal y exportaban cocaína, hoy no lo hace? Todos los países en el Asia que hacían eso y por qué, por ejemplo, los problemas de Colombia con violencia son mucho más fuertes que los de Perú y Bolivia, etcétera. Es decir, esto es un problema complejo que yo insisto, requiere entenderlo en cada sociedad para poder generar una, es decir, políticas que sean eficientes. Por eso insisto en que la solución requiere un proceso de co-creación con la participación de todos los grupos sociales involucrados y no una política impuesta desde el centro de poder hacia abajo. Ese desafío concuerda con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la ONU, que para su éxito requiere cambios muy grandes, estructurales muy grandes en todos los países. A manera de conclusión, lo que puedo simplemente decir es que serán estos cambios posibles o simplemente continuaremos como lo hemos hecho durante los últimos 60 años, asistiendo a asambleas generales especiales sobre el problema mundial de las drogas aproximadamente cada 10 años y a la Comisión de Estupefacientes cada año para reafirmar políticas que tienen una fijación en lograr un mundo sin drogas que se reconoce inalcanzable. Muchas gracias. Muchísimas gracias Francisco, bueno ahora estamos todos en línea, muchas gracias y también muchísimas gracias por el tiempo acotado que ha sido muy bien respetado por los dos y les agradezco mucho, sé que eso es muy difícil. Yo comenzaría, dado que no vamos a competir con Olivos, porque sabemos que vamos a perder, así que yo comenzaría con las preguntas dirigidas a la ministra Frédéric, y quizás las podríamos juntar en algunos temas en particular, hay tres preguntas vinculadas con las fuerzas públicas y las fuerzas de seguridad, ustedes pueden ir viendo las preguntas ahí, pero una de las preguntas es, señora ministra, después de tantos años de prohibición, encierro y corrupción de parte de la policía en los barrios más vulnerables, cree que es posible que la fuerza pública tenga una mirada más flexible o sanitaria, ha habido un abordaje sobre la problemática al interior de la fuerza de seguridad o tiene pensado a futuro, teniendo en cuenta que son problemáticas que subyacen a ciertas condiciones de trabajo de la policía, se prevén procesos de formación a las fuerzas para actuar en seguridad ciudadana, dejo las respuestas, Sabina, para que puedas tomarlas quizás en ese bloque. El micrófono está apagado. Sí, ahí estoy prendiéndolo. Nosotros estamos llevando adelante un proceso de capacitación, esto que mencionaba sobre el protocolo de intervención en casos de personas con consumos problemáticos, es un protocolo que tiene ya siete años y le estamos dando participación a las áreas, nosotros tenemos un área de bienestar en el ministerio y tenemos un área de formación, las dos áreas están interviniendo junto con las fuerzas de seguridad federales. Y la Argentina tiene el Consejo de Seguridad Interior, que es un mecanismo que existe por la ley de seguridad interior, que nos permite comunicar, transmitir y capacitar a los ministerios y a las policías de las provincias de la Argentina. De manera que cuando ese protocolo esté finalizado, vamos a trabajar en la invitación a las provincias a tomarlo, a capacitar a sus fuerzas y seguir adelante con los mecanismos de intervención en estas temáticas que haya en cada provincia, que sabemos que no son las mismas ni tienen todas las mismas capacidades. En cuanto a la participación de la sociedad civil, nosotros entendemos que ese grupo de trabajo interministerial es un grupo que debe debatir, debe evaluar muchas formas de intervención en temática de drogas. También la ley de salud mental en la Argentina es una ley que está pensada para asistir sanitariamente a estas personas con una herramienta que no es punitiva. El grupo se va a ocupar de discutir consumos de sustancias y cuidados, incluyendo también el alcohol, que es la más consumida y además es la que genera más violencia en las interacciones interpersonales, que es lo que hace la marihuana o la cocaína, en principio. Está contemplado que participe la sociedad civil, por supuesto, porque como dije, son organizaciones que tienen un nivel de debate realmente muy profundo y superior a los que uno encuentra en algunos ámbitos de gobierno. El tema cárceles no es un tema que dependa del Ministerio de Seguridad, las cárceles dependen del Ministerio de Justicia, de manera que nosotros no tenemos competencias sobre ese ámbito. Y respecto a esta pregunta sobre las etiquetas de consumidor y traficante que me hacen, a mí me parece que, como decía el doctor Tumi Francisco, la complejidad del tema de las drogas merece evitar las etiquetas. Pero todos sabemos que el Estado actúa etiquetando porque es una manera también de reducir el problema a algo manejable. Por eso en el gobierno del presidente Alberto Fernández nos parece muy importante dar debates. Así como en la Argentina se dio el debate hace dos años de la ley de despenalización del aborto, del proyecto de ley, que fue un debate que nos mejoró a todos, a todos, partidarios, detractores. Nosotros creemos que ese debate en la Argentina está pendiente. Y la sociedad civil son, me parece, grandes proveedores de buenas ideas, análisis de experiencias internacionales, como decía el doctor, no se puede trasladar la solución a este problema con recetas hechas, ya fabricadas, de manera que es clave abrir la discusión con estas organizaciones. Nada más. Bien, muchísimas gracias Sabina. Sí, las respuestas tenían que ver con algunas preguntas que había en relación a la participación de la sociedad civil en ese grupo de consultas sobre la 23.737 y sobre si había algunas medidas urgentes que se pensaban implementar en tema de cárceles, así como estas etiquetas de las que hablaba Sabina en relación a consumidor y traficante. La verdad que agradecemos y, por supuesto, toda la sociedad civil está a disposición y con ganas de poder aportar en ese proceso al que estás invitando de manera informal y en algún momento se formalizará cuando se arme el grupo. Francisco, yo no sé si hay alguna pregunta más para la ministra, porque la ministra en dos, tres minutos debería dejarnos, nos comprometimos con ella a que así sea. No sé, Sabina, si vos querés decirnos algo más antes de irte. Para nosotros es fundamental esta discusión que se está dando y, aparte, creemos que hay una deuda, por supuesto, importantísima desde el Ejecutivo para con una indicación de la Corte Suprema en relación a que ya hemos pasado los diez años del fallo a Riola y, bueno, hay que adaptar para poder tener leyes que no violen, digamos, algunos artículos constitucionales, así que nos parece fundamental ese proceso. Y, por supuesto, bueno, ciertas organizaciones de la sociedad civil que nos hemos mantenido en el debate, porque a veces los gobiernos van pasando y las personas de la academia y la sociedad civil sostenemos, digamos, más allá de las políticas de gobiernos circunstanciales, una coherencia en nuestros trabajos, nos parece que sería muy importante eso, ¿no? Así que, sí. Sí, no, solo para cerrar, por supuesto, agradecerles nuevamente. Yo creo que el gran desafío es volver, digamos, retomar la complejidad del problema. A mí me parece que la Ley 23.737, que estamos obligados, por supuesto, a implementar, y lo hacemos todo el tiempo, lo hacen nuestras fuerzas federales todo el tiempo, insisto, apuntando a las grandes organizaciones, a la logística de las grandes redes de tráfico, me parece que es una ley que está vieja, o sea, es una ley que necesita ser evaluada, necesita ser revisada para mejorar la puntería, para decirlo de alguna manera, así volviendo al ámbito de la seguridad, ¿no? Creo que es una ley que ha tendido a simplificar, hoy tenemos la ley de uso y de cultivo y uso de cannabis medicinal y con fines medicinales y científicos, y la reglamentación que está siendo revisada en estos días por el Ministerio de Salud de la Nación, realmente muestra el aporte a la sociedad civil para mejorar la reglamentación de manera de cumplir un fin terapéutico, que la droga en este caso, por lo menos una parte está siendo pensada como una droga que ayuda y no se convierte en un flagelo, cambia un poco el sentido, creo que es una muestra de una ligera superación en esta discusión, de la que insisto, tiene mucho que ver la participación del mundo científico y de las organizaciones que vienen discutiendo las políticas de drogas desde hace mucho tiempo, y creo que eso es lo que hay que seguir sosteniendo para mejorar las herramientas del Estado Nacional Argentino para ayudar a los que padecen adicciones y combatir a aquellos que se aprovechan de esa problemática sanitaria para lucrar y generan también mercados de violencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Sabina por tu participación, y bueno, estaremos todos, todos quedamos comprometidos para poder colaborar en este proceso, y como siempre a disposición para poder seguir el diálogo. Muchísimas gracias. Gracias. Tareas pendientes, tenés que salir para Olivos ahora, así que muchísimas gracias por todo. Nosotros continuamos entonces con Francisco, que hay algunas preguntas dirigidas a vos. Francisco, según vos decís, se trata de mirar a los factores principalmente ligados a aspectos de desarrollo humano que están detrás de los problemas relacionados con las drogas. Entonces, ¿por qué seguimos entrando las soluciones y el debate con los actores de seguridad? ¿Dónde están los responsables de las políticas sociales, sanitarias, culturales, ambientales y de desarrollo sostenible? Es una pregunta que nos acercan. Bueno, voy a decir que las políticas de drogas, como mencioné, se formularon a través de un proceso muy largo, en una época en que la política pública como disciplina no se había desarrollado. Entonces, la política era muy simple. Esto es malo, esto es muy malo. Entonces, lo mejor es prohibirlo. Los orígenes del sistema vienen de los problemas en China y de la interpretación que a esos problemas le dieron los misioneros cristianos, católicos, pero también protestantes, para quienes el consumo de opio era obviamente un obstáculo para la conversión, entre otras cosas, pero además se concebía como un gran mal. Entonces, desde ahí en adelante surge esa tendencia a simplemente prohibir y usar los sistemas judiciales y los sistemas policiales, etcétera, para hacer cumplir una ley. Lo que ha sucedido es que, es decir, la política pública ha evolucionado mucho. Hoy en día, especialmente cuando se reconoce la complejidad, pues se sabe que muchas veces la meta no puede ser acabar con un problema, sino a tratar de entenderlo y manejarlo. Pero eso, dentro de la mayoría de los países del mundo hoy, eso no se acepta. Es decir, cuando uno mira hoy el prohibicionismo, el prohibicionismo de la droga no viene de Estados Unidos. Estados Unidos hoy en día está con un problema muy grande con la legalización de la marihuana y con el hecho de que, aún dentro de Estados Unidos, el gobierno federal no puede hacer cumplir las leyes federales porque los estados son soberanos y los estados soberanos le dicen porque, señor Estado federal, nosotros no le hemos dado a usted el derecho de que nos imponga estas cosas. Hoy en día, estamos ante un mundo no solamente prohibicionista, que incluye a Rusia, que es el gran líder, la China, todo el mundo islámico, Japón, la gran cantidad de países, la gran mayoría de países en África, si no todos, y dentro de nuestros países también, grupos, al menos, yo creo que en Colombia, por ejemplo, la gran mayoría de la sociedad es prohibicionista. A esto hay que agregarle otro, una tendencia muy grave, y es que en los últimos años la democracia ha perdido popularidad. Es decir, en el mundo estamos enfrentando un embrujo autoritario. que en Estados Unidos, por ejemplo, llevó a Donald Trump, pero que generaliza en muchos otros sitios. Entonces, lo que hay es una serie de normas a nivel internacional que se formularon en un momento muy distinto a lo actual y que no responden a la problemática actual. En mi trabajo, lo que yo estoy abogando es porque se acepte que el conocimiento de las ciencias sociales que no siempre es muy científico, pero es un conocimiento que en las últimas décadas ha avanzado mucho y hay muchas cosas en ciencia social que sí tienen una base científica que cumple con las normas de lo que es científico en las llamadas ciencias duras. El hecho, por ejemplo, de que todos los males sociales estén interrelacionados relacionados que fue lo que yo resalté, eso es perfectamente claro en todas partes y eso no se niega. Sin embargo, en la forma en que la Junta interpretó hace diez años, por ejemplo, la corrupción o el problema de la falta de cohesión social, la interpretación que se dio fue muy simple. mire, la corrupción y las drogas están interrelacionadas y claro, la corrupción es un obstáculo para que nosotros podamos llegar al mundo sin drogas. Por consiguiente, señores, ustedes tienen que acabar con la corrupción para que nosotros podamos acabar con las drogas. Claro que luego se estableció una convención sobre corrupción y desde la corrupción de la convención sobre corrupción la conclusión es la opuesta. Señores, ustedes tienen que legalizar las drogas porque los mercados ilegales nos generan mucha corrupción y no podemos acabar con la corrupción. Se termina uno en una un círculo vicioso en el libro que he terminado que va a salir espero que a fin de año o principio del año entrante sobre la historia de esto. La primera plana en mi libro muestra a unos hámsters en la ruedita de hámster que es lo que estamos haciendo con las drogas. Repitiendo, repitiendo, repitiendo esto y no podemos resolver el problema. ¿Qué es lo que estoy de acuerdo con mucho con lo que respondió la doctora Frederic, pero hay un punto que quiero mencionar que ella dice que es que tenemos que etiquetar para que el problema sea manejable. Muchas veces eso es una trampa porque lo que hemos demostrado con las drogas es que hemos etiquetado por 60 años y no hemos logrado manejar el problema. Es decir, los fenómenos de drogas en todas las sociedades reflejan una cantidad de conflictos sociales que no se han resolvido. Sin embargo, los sistemas políticos no están organizados, no se han fundado para resolver problemas estructurales. porque las ideologías en cada sociedad determinan exactamente ese sistema y de ahí surge la imposibilidad para resolver el problema. Así es que es muy difícil ver una solución a menos de que realmente se logre aceptar un cambio en algunos aspectos de la mentalidad en cada país. por ejemplo, hoy en día uno encuentra un país como China con un énfasis una cultura muy confusionista en donde a los niños se les enseña que lo mejor que usted puede hacer lo mejor que puede pero lo mejor que usted puede debe reflejarse en que eso sea bueno para la sociedad. Eso va en una vía totalmente contraria a un extremo individualista que es lo que existe hoy en muchos países en Occidente en donde su éxito se define como que usted le gana al otro no con que usted le va a colaborar al otro con el otro así es que es decir tenemos posiciones al final es decir una situación en donde los cambios que se necesitan son fundamentales pero que no se ha aceptado que eso es lo que se necesita en Colombia debemos fumigar más y con frecuencia claro que se ha fumigado y se ha erradicado más coca de la que había nadie sabe por qué y se sí y al final se termina con la misma cantidad de coca entonces si se si en Colombia por ejemplo hay éxito con desarrollo alternativo la gente que está en el crimen organizado se muda a minería ilegal y continúa y se sigue con lo mismo entonces estamos atrapados en círculos viciosos el desafío nuestro es cómo generar un círculo virtuoso Francisco muy interesante todo lo que estás planteando y en ese sentido hay dos preguntas que podrían digamos ser desarrolladas en la línea quizás de aquello que venís planteando se pregunta ¿se ha podido ampliar la mirada y trabajar internacionalmente como por ejemplo con las políticas de Uruguay en consumos problemáticos de sustancias? y por otro lado te preguntan si es posible si desde tu perspectiva una revisión de las convenciones en el corto o mediano plazo es decir bueno la primera la segunda pregunta primera las convenciones tienden a estar blindadas es decir tienes no vas a convencer a Rusia China la India etcétera o a los musulmanes para que cambie por eso yo insisto pueden reinterpretar y que los países pueden defender esa reinterpretación en efecto en el informe de la JIFE del 2003 por ejemplo la JIFE afirma que todos esos términos importantes que no están definidos le permiten a los países ser quienes interpretan las convenciones curiosamente en el párrafo sin gente eso es cierto pero como la comisión de estupefacientes no ha hecho nada tampoco no interpreta entonces nosotros la vamos a interpretar esa fue la manera entonces eso es tenemos que ver cómo se puede reinterpretar estas convenciones y eso es viable porque las convenciones como mencioné tienen muchas lagunas legales con respecto a Uruguay con respecto a Uruguay mira en el cuando Uruguay empezó a legalizar empezaron a hablar en el 2011 2012 en la junta estaba todavía controlada por gente de mano muy dura y en la junta son 13 personas donde no hay rangos todos fuimos elegidos por el consejo económico y social el presidente de la junta es básicamente un vocero de la junta pero no es el jefe de la junta él nunca nunca fui presidente y no tuve jefes entonces este señor de muy mano dura insistió en ir a hablar con el presidente en Uruguay para convencerlo de que no y finalmente hubo un conflicto con la junta porque ellos que Uruguay acordó ir a una sesión y al final canceló su viaje etc es decir la reacción de este señor cuando Uruguay legalizó a finales del 2013 fue argumentando que Uruguay actuaba como si fuera una actitud de piratas y sentía problemas yo personalmente le pedí perdón le pedí excusas al gobierno de Uruguay y en la junta nadie le dijo nada pero eso permitió establecer un diálogo y a través del tiempo la junta se llegó a una situación en que a la junta a Uruguay se le manda una carta diciendo estimado gobierno de Uruguay queremos recordarle que ustedes están violentos están violentos violando la convención sin embargo por favor manténganos al tanto como está desarrollando su experimento es decir implícitamente hay una tolerancia es muy posible que también la la rigidez de las convenciones sea en práctica más débil de lo que se piensa o de lo que muchos por ejemplo el caso de Bolivia es muy ilustrativo de eso Bolivia primero quiso enmendar la convención lo que ellos querían era sacar la coca de la lista prohibida pero mantener la cocaína es decir separar la coca de la cocaína la posición de Evo Morales era coca no es cocaína y la de los indígenas además en la convención del 88 ellos habían logrado allí un un articulito que decía que había que respetar los derechos tradicionales culturales indígenas y también el medio ambiente y todos los usos tradicionales argumentando eso dijeron mire saquemos de acá la la hoja de coca todos los países poderosos se opusieron en ese momento todavía con Rusia es decir Rusia era parte del G8 todo el G8 se opuso y bloqueó sin embargo para bloquear completamente esto se requería que a lo menos la tercera parte de los miembros de la JUM de las convenciones votaran en contra y eso no pasó por lejos había que tener 61 votos en contra de Bolivia creo que salieron alrededor de 17 sin embargo perdón un momento sin embargo el los perdón el ECOSOC en ese momento que era quien debía decidir hubiera podido convocar hacer una conferencia para discutir el tema o había podido permitir que la coca fuera legal en Bolivia y solamente en Bolivia sin embargo tampoco fue por decir nada no se hace Bolivia entonces decidió cambió su constitución y basándose en su constitución pidió adherir otra vez a la convención a la convención eso sí con reservas sucedió lo mismo el G8 todo en contra de Bolivia al final 15 votos a favor en contra 5 a favor 92 una cantidad enorme de abstenciones y para muchos países hoy en día no es conveniente con las drogas tener unas convenciones en donde las Naciones Unidas pueda controlar demasiado a los países y la experiencia con los países poderosos con el C7 de ahora los países prefieren que el G7 no los venga a intervenir entonces no van a apoyar muchos de los de las políticas no van a apoyar una reacción muy fuerte de las Naciones Unidas contra la sus políticas mientras mientras las políticas de un país no afecten a otros cualquier país puede argumentar que ellos tienen la soberanía para definir cómo es su bienestar por consiguiente ellos cumplen con con los de las convenciones eso es lo que está argumentando Canadá por ejemplo bien muchísimas gracias Francisco hay algunos comentarios y opiniones lamentablemente nosotros bueno estiramos un poco más esta mesa nos comprometimos a que las mesas puedan tener una dinámica de una hora y media a mí lo que me gustaría quizás aportar es que si bien hemos visto cambios en los discursos a partir de la UNGAS de 2016 a partir de ciertas deliberaciones que está habiendo en los ámbitos internacionales también sabemos que muchos de los cambios no se están traduciendo en cambios de políticas sino muchos de los cambios están siendo cambios discursivos creemos que necesitamos por supuesto de la valentía de algunos países para tomar iniciativas esto también se da al interior de los países intercambios está cumpliendo 25 años donde creemos que hemos tenido muchos logros en poder cambiar la etiqueta que pesa sobre personas que usan drogas hoy no está tan bien visto llamar llamar de algunas maneras a personas que hacen uso de sustancias consideradas ilegales mucha gente habla sobre reducción de daños pero creemos que todavía nos queda mucho por hacer porque eso no se ve traducido en acciones efectivas y eso necesita por supuesto la valentía de los países necesita la valentía de funcionarios en el campo de lo internacional internacional y fundamentalmente algo que desde la sociedad civil venimos haciendo desde hace años que es ser vigías de esos valores y esas acciones que creemos que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos en el campo de los problemas asociados con el uso de drogas de poder tener una perspectiva de salud pública y por supuesto que todas las medidas estén basadas en la evidencia Francisco queremos agradecer muchísimo tu participación como siempre un placer tenerte con nosotros en esta mesa cuando salga el libro lo leeremos con mucho interés yo me comprometí de cualquier manera a hacer previamente una lectura previa y algunos comentarios quiero agradecer a todas las personas que han participado asistido a la mesa y han participado activamente con comentarios como les decía esta conferencia continúa hoy a las 18 horas pensando las políticas de drogas en clave de género donde nos vamos a preguntar qué significa incorporar la perspectiva de género en la construcción del problema en las intervenciones y en las políticas de drogas qué disputas por los sentidos y las políticas de drogas se presentan desde los movimientos feministas prohibicionistas de las diversidades de las masculinidades disidentes y algunas otras preguntas más que van a estar respondidas por Ingrid Farías que es una activista de la Red Nacional de Feministas Antiprohibicionistas y de la Red Latinoamericana de Personas que Usan Drogas es Brasilera con Daglex Ariadna Galloso que es una activista trans travesti de Chaco y que además es la coordinadora del consultorio para Personas TLGBTIQ más en el Hospital Perrando de Chaco Luis Ángel Ávalos que es co-coordinador del área de masculinidad desde la Red de Psicólogos Feministas y va a estar moderada por María Pía Paulowicz invito a todos y a todas a poder revisar el resto del programa de la conferencia de aquí al viernes a las 10 y a las 18 cada una de las mesas que están quiero agradecer nuevamente a todos los que han podido colaborar con Intercambios y les recuerdo a quien tengan y puedan hacerlo pueden hacerlo tanto en la página de la conferencia conferenciadrogas2020.wordpress.com o directamente en la página de intercambios.org.ar y bueno solamente saludarles decirles que nos vemos a las 6 de la tarde para continuar pensando analizando y promoviendo alternativas al prohibicionismo en materia de políticas de drogas muchísimas gracias a todos y a todas muchísimas gracias Francisco por acompañarnos y seguimos todos y todas en contacto muchas gracias 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 Gracias.